Con Chema Gil. Chema, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. Un abrazo. Muy buenas. Oye, un placer tenerte en este programa también. Que nos vemos en otros, pero un placer traerte aquí. Oye, ¿cómo interpretas tú que tengamos, le estábamos escuchando las declaraciones de Enrique Santiago? Dice Enrique Santiago, ¿cómo no voy a estar yo en contra de la OTAN? Como dice él. Tenemos que estar en contra. Es la alianza de la muerte. A ver, voy a trasladar otra pregunta. ¿Cómo tenemos que entender los demás que una persona, que es el secretario de Estado de Agenda 2030, lo que se supone que es la brújula de este gobierno, o diga que está en contra de lo que organiza su gobierno? Bueno, esta es la esquizofrenia en la que se mueve el gobierno en todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales y con otras cuestiones de orden interno. Es una esquizofrenia que, además, genera desconcierto en el ámbito del análisis de seguridad internacional y en el entorno propio de la organización del Atlántico Norte, de la OTAN, y no OTAN, como dice Enrique Santiago. Y que, bueno, Enrique Santiago, máximo líder del Partido Comunista, que ostenta un cargo dentro del gobierno de España, venga a hablarnos de cultura de la paz, del comunismo, pues, verdaderamente chirría, sí. Sí, pero produce espasmos. Chema, ¿por qué tiene que estar España en la OTAN? ¿Por qué es importante que España forme parte del grupo de países que están diciendo claramente el ataque es de Putin a Ucrania? Quien tiene que ser defendido es Ucrania. Quien tiene que ser defendido no es Putin. Las democracias se tienen que defender. ¿Por qué es importante que España esté ahí? Mira, hay muchos analistas y algunos de peso importantes, a los que yo incluso aprecio personalmente, pero con los que no coincido. España tiene que decidir estar en un sitio o en otro. Yo me considero, considero, y es mi opinión personal, que debemos estar junto a las democracias liberales, que con sus luces y sus sombras, todo hay que decirlo, conforman una forma de estar en el mundo. Lo han conformado, la conforman y tienen que conformarlo. La importancia de la cumbre de la OTAN se hubiera celebrado, la que se celebra en España con motivo del 40 aniversario, pero se hubiera celebrado en este contexto, va a definir lo que se llama uno de los principales documentos que ahora la OTAN periódicamente, que es el concepto estratégico. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo van a estar estas democracias liberales en el mundo? ¿Qué voz van a tener? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Y cómo vamos a estar para defenderlas? La gente piensa, vive en un mundo feliz, en donde piensa que esto que tenemos en España, España es uno de los países donde mejor se vive del mundo, debemos decirlo así con claridad, en el sentido de que cuando viajas por el mundo ves cómo está la cosa, pero España, Francia, Reino Unido, Alemania, en definitiva, todos los que conformamos este espectro de democracias liberales, estamos de una forma, porque defendemos unos derechos humanos, porque haya contability, más bien que mal, pero se tiene que rendir cuentas de lo que se hace, o por lo menos así debiera ser, los derechos fundamentales forman parte de nuestra esencia, la economía de mercado se tiene que defender, es una de las condiciones para estar en la OTAN, todo esto es lo que nos define como miembros de un club, yo creo que privilegiado, y al frente sí, el primo del zumosol, el primo del zumosol que puede generar muchas antipatías a determinados colectivos, pero es el que nos ha salvado los platos en multitud de ocasiones, que seguramente ahora va a exigir que Europa tenga un mayor protagonismo, no puede ser que el 70% del presupuesto de la OTAN vaya a cargo de solo un país, yo creo que es importante que estemos en la OTAN, es necesario que estemos ahí. Hacías una referencia a José María Aznar, no seré yo precisamente el que me haya caracterizado por defender a José María Aznar, pero en eso tenía toda la razón, debemos estar con quienes pueden liderar el mundo aportando una forma de entender la política y la vida de las sociedades de una determinada manera, o podemos quedarnos en manos de autócratas como Putin, que ha invadido un país, que ha invadido un país bajo mil excusas que todas han resultado falsas, o podemos unirnos a ese futuro que China, que Xi Jinping dibujó en el año 2017 en el foro de Damos diciendo el futuro, la futura globalización no va a ser bajo nuestros esquemas, sino bajo las nuestras. En eso tenemos que decidir en dónde estamos. Y bueno, pues yo creo que la política internacional del gobierno de España, en muchas ocasiones ha sido errática en estos últimos tiempos, en relación con el Magreb, fundamentalmente. Yo creo que se han hecho muchas cosas bastante mal hechas, con poca inteligencia, yo creo, con una muy escasa prospectiva, y estamos pagando las consecuencias de esos gestos. Pero más allá de esto inmediato, debemos apostar por un futuro bajo el paraguas común de las democracias liberales. No me cabe la menor duda. Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, Chema. ¿Repercute en la imagen de España, en la imagen internacional, el que se convoque una cumbre que el gobierno, supuestamente en bloque, diga que quiere tener la cumbre de la OTAN en España, en Madrid, y luego resulte que una parte de ese gobierno se dedica a criticar esa cumbre y a hacer una especie de contracumbre, o a manifestarse contra ella? Bueno, todo ha empezado a calentarse este fin de semana, ¿no? Bueno, ya vienen de hace muchos meses grupos de Murcia, Zaragoza, Valencia, Madrid y demás. Claro que llama la atención. Es que llama la atención. Es que no creo que pueda llegar a cargarse la imagen del reino de España. Pero ciertamente el gobierno de España da una imagen incierta, poco segura, y seguramente hasta poco confiable para algunos de nuestros socios. Eso es evidente. Esa parte, Chema, me preocupa muchísimo. Es que ha de preocuparnos. Y yo creo que, bueno, yo creo que se las están poniendo como al rey Fernando, se las están poniendo a huevo. Si después de hacer el ridículo tan espantoso que está haciendo toda esa rama de la extrema izquierda del gobierno, en relación con, seguramente, el evento internacional más importante de los últimos años en España, no se adoptan medidas desde el gobierno de poner en su sitio a cada cual, pues, bueno, seguiremos hasta el final de la legislatura, porque es algo que yo creo que va a llegar al final de la legislatura, pero yo creo que es el momento, si no antes, pero sí ya, es el momento de que el gobierno de España se desprenda de aquello que le lastra. Y es que le lastra, de verdad. Yo creo que dentro del propio Partido Socialista, tengo grandísimos amigos en el Partido Socialista, y lo ven así también. Todo ese espectro izquierdo-unida, Podemos, que se vincula a los antisistemas en estas manifestaciones, que se oponen a un evento internacional de este calado que está el mundo entero mirándonos ahora mismo. ¿Cómo puede ser que eso se sostenga? Yo creo que no se puede sostener, y vamos a ver qué pasa, porque el concepto estratégico que se va a poner de manifiesto, todo esto está bastante ya negociado, pero que se va a definir en estos días, el nuevo concepto estratégico sí contempla el sur. Y, desde luego, tal como se estaba comentando hace un momento, yo creo que es hora de que, por supuesto, Ceuta, Melilla y Canarias tienen que aparecer bajo el paraguas de la OTAN sin ningún género de dudas. Más allá del artículo 42.7 de la Unión Europea, que también es un espectro de defensa mutua dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN tenemos que aparecer. Si el Gobierno no negocia con fuerza, con la suficiente presión, con los mejores apoyos que pueda tener dentro de la OTAN para que se contemple el sur, esa frontera sur, como una frontera importante, yo creo que Stoltenberg más o menos lo puso de manifiesto, que va a ser contemplado no solamente la frontera este, sino la frontera sur, porque, además, en África, mucha gente seguramente no lo sabe, los medios generalistas, no están haciendo caso a nada de lo que está pasando en África y África es algo más que Argel y Marruecos. En toda la franja, desde el cuerno de África hasta la costa occidental, se está generando un monstruo, el yihadismo ha generado varios golpes de Estado, están matando por centenares a personas todas las semanas y de eso no se está hablando. Ese, esa frontera sur, tiene que ser también contemplada por la OTAN. Chema, un placer tenerte, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Carlos, un abrazo muy fuerte para todo el mundo. Hasta pronto. Pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Chema. Y nos jugamos mucho. Desde luego, si alguien quiere buscar una explicación a por qué Marruecos se atreve a hacer lo que hace, venimos de otro salto a la valla, tenemos a Pedro Sánchez felicitándose cuando hay muertos por todas partes, cuando resulta...